Si no hay никто vencarro Si no hay alguien que vencarro Si no hay alguien que vencarro Si no hay alguien que vencarro Wenaga, Wenaga, ¿dónde está? Wenaga Wenaga, Wenaga Y el doctor Wenaga Wenaga, Wenaga Eh, Wenaga Wenaga, Wenaga Ay, bomba, 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 brava Buena ya, buena ya 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 Por flor lo diseño Buena ya, buena ya Puerto Rico Buena ya, buena ya Buena ya, buena ya Y de Loisa Ahí no va Buena ya, buena ya Buena ya, buena ya Buena ya, buena ya Buena ya, buena ya ¡Buenaya! 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 y 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